La participación ha sido espléndida, muy buenos proyectos. Nosotros solamente premiamos tres, pero siempre hay más proyectos que hacer y los aprovechamos. El jurado me pareció fantástico ver tanto el interés de los funcionarios y de algunos colegas en mejorar sus propios procesos de trabajo, en presentar ideas innovadoras. La verdad es que entendemos que este proyecto impacta positivamente también en la gestión de todos los tribunales laborales del país, los 45 tribunales y las 150 salas. Hemos impulsado este proyecto para crear una gran comunidad nacional que impulse colaborativamente una agenda global del Poder Judicial. La ambición es lograr mejorar la eficiencia de manera colaborativa, ya no solamente pensar en la agenda propia, en la agenda del propio tribunal.